¿Qué es eso? La payasa, esa rara que anda como un zombie Ay Dios, qué miedo, parece, parece un Slenderman Hay una manta que H7 dejó ahí para las emergencias Es una manta de invisibilidad, que te la pones por encima y no te ve nadie Chicos, ¿qué se han llevado? H4 Silver, que no estará ahí Ay Dios, pero, pero, ¿en qué momento ha aparecido ese payaso? Luke Skywalker, Luke ¿Qué pasa? ¿Qué ha desaparecido H4 Silver? ¿Ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? Luke Skywalker, dímelo Por lo menos tú sigues aquí conmigo, aunque nada más que quieras que juegue contigo con tus juguetes Pues no, H4 Silver ha desaparecido ¿Y ahora yo qué hago, chicos? Por cierto, este creo que es el vídeo de Brujinda Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laurita Y bienvenidos al vídeo de Brujinda Ay Dios, ahora me he quedado yo sola, los payasos se han tendido una trampa H4 Silver Bueno, los payasos, un nuevo payaso que ha aparecido Y Brujinda payasa, sí chicos Brujinda Cogió la máscara que le quitamos al payaso Se la puso en la cara Y se convirtió en una payasa muy mala Luke Skywalker, tú no te habrás convertido en payaso también, ¿no? Ihhh ¿A mí? Ay, qué malo soy Para ya, ¿no? Ay, no, no te voy a dar nada Ay, Luke, no me mueres, no has sentido Mira qué pesado ¿Eh? Ñe Chicos H4 Silver H4 Silver H4 Silver No sé dónde está Ahora yo qué hago, chicos Que me he quedado aquí sola A ver si van a volver los payasos Es que no sé ni a dónde habrán ido los payasos No sé si se lo habrán llevado a una dimensión payasal Si se lo habrán llevado a otra casa de por aquí cerca Es que no sé nada Ay, tengo miedo Tengo miedo y me está entrando hambre al tener miedo Bueno, a lo mejor, chicos Solo lo han teletransportado aquí cerca No han tenido que teletransportarse a otra dimensión A lo mejor están por aquí cerca Voy a asomarme Luke ¿Me acompañas a asomarme fuera? ¿Sí? ¡Ay, qué bueno estoy! Venga, corre Vamos A ver A ver Se ha ido para allá directamente Luke ¿Qué pasa? Luke Vale Voy a asomarme ¿Qué es eso? La payasa Esa rara Que anda como un zombie Ay, Dios Qué miedo Parece Parece un Un Slenderman ¡Ay, ay, ay! Chicos Chicos ¿Qué están aquí? Están Están justo aquí Están justo aquí Están justo aquí Están aquí Chicos ¿Qué están aquí los payasos? Ay Que tengo el cumpuesto Chicos Los payasos estaban aquí Yo tengo que esconderme Para que no me vean Eso Es que se han llevado H4 Silver Sí, chicos Se lo han llevado Y ahora vienen a por mí A por la torpona Oye No te digas a ti misma torpona, Laura Que es que ya Como me lo dice tanto Mi hermana Hasta me lo creo Y no Yo no soy ninguna torpona A ver Voy a asomarme Otra vez Voy a dejar la puerta abierta Ey, no están No, no No están Espera Chicos A la payasa Me ha mirado Que no hemos Hemos hecho contacto visual La payasa me ha Es la payasa Como se lo dice Chicos Me ha visto Me había visto Fuera de aquí Payasa loca Brujinda Vuelve a ser tú Brujinda Mira chicos Es Brujinda payasa Brujinda ¿Por qué te pusiste esa máscara? ¿Por qué no me hiciste caso? ¿Por qué eres tan traviesa? Uy ¿Dónde vas? Madre mía chicos Es que parece Slenderman A ver No veo nada No veo nada ¡Ah! La payasa loca Brujita La brujita Convertida en payasa Ay, tenga miedo Saben que estoy aquí dentro Saben que estoy aquí Fuera Fuera de aquí Fuera de aquí Yo te cierro Esto en la cabeza ¿Eh? Uy Se me duele la cabeza Chicos ¡Fuera de aquí! Chicos Tengo miedo No sé qué hacer No sé dónde tienen H4 Silver Y los payasos Y los payasos estos Saben que yo estoy aquí Ya Ya lo saben Vienen a por mí Vienen a por Laurita Maldita sea Necesito ayuda De... ¡Ay! Mira Chicos Está ahí el otro payaso Están los dos ahí Con mi mujer Que el vuelque Fuera de aquí ¿Dónde está H4 Silver? ¡Brujita! 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 Cierrola de la mentida ¡Brujita! No sé ya Está Siendo payasa erstán Maldita ¡Brujita! ¡Nunca las gemijas! ¡ Tesla! ¡Macacilla! No vais a entrar No vais a poder venir a por mí No podéis Estoy histórico No sabéis entrar aquí Que os pille la mano, ¿eh? ¿Dónde está Chacate? ¿Sí? ¡Ve dóTech al��! ¡Brujita! 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 No, H4, ¿dónde está el Silver? Chicos, no sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Qué hago? ¿A quién puedo pedirle ayuda? ¿A quién necesito? Si no estoy yo, si no está Brujinda, si no está H4 Silver, ¿a quién puedo pedirle ayuda? Espera, ¿a Sarita? ¿A Sarita cuál? Uy, me he hecho daño yo misma aquí, chicos. ¡Ay, qué daño! Ya sé, le pido ayuda a Sarita Queen, pero Sarita Queen no está aquí. Sarita Queen ahora mismo está muy, muy lejos. Sarita Queen está en Sierra Nevada, pero a lo mejor puede ayudarme desde la distancia o se puede teletransportar para ayudarme. Voy a llamarla donde está mi móvil. A ver, aquí, aquí. Voy a llamar a Sarita Queen ahora mismísimo. Chicos, ya está bien. Dame, Sarita, Sarita, aquí la tengo. ¡Naurita! ¡Estoy en medio de una misión! ¿Qué pasa? ¡Sarita! ¡Socorro! ¡Tengo miedo! ¿Pero qué está pasando? ¡Tengo mucho miedo! Nada más que tengo miedo y me apetece comer. ¿Cómo que comer, Sarita? ¿Pero qué ha pasado? Yo no puedo. ¿Qué está pasando? Estoy en Sierra Nevada, en la misión hacker. Necesito tu ayuda, por favor. Vuelve a casa. No puedo, estoy a muchos kilómetros. ¿Cómo que no puedes? Sarita, Sarita, tengo a dos payasos asesinos. Ahí, fuera. Queriendo entrar en casa para capturarme. Sí, dos payasos asesinos muy malos. Bueno, uno de ellos es la payasa Brujinda. Es que no sabes lo que ha pasado. Sarita, Sarita, le quitamos la máscara a un payaso asesino. La teníamos que guardar y Brujinda se la puso y se convirtió en payasa asesina. ¿Y te está intentando perseguir? Sí, me quiere atrapar. Pero yo estaba aquí muy segura, con H4 Silver. Pero H4 Silver, cuando fue a luchar contra ella y casi la derrota, apareció otro payaso asesino. O sea, H4 Silver cayó en la trampa y se lo llevaron. ¿No me lo digas? Sí. Escúchame muy bien. Vete al CDP, al Sódano del Pánico. Hay una manta que H7 dejó ahí para las emergencias. Es una manta de invisibilidad, que te la pones por encima y no te ve nadie. ¿De verdad? ¿Cómo es? ¿De qué color? Es como de pelito marrón. ¿De pelito marrón? Vale, pero por favor, termina rápido esa misión y ven a ayudarme, que tengo miedo. No sé cuánto rato voy a aguantar aquí, tengo miedo. Vale, vale, Laura, vale, lo que pueda, pero es que yo estoy aquí rodeada de payaso. ¡Uy, viene payaso, viene payaso! ¡Cuidado! Vale, adiós. La primera por la manta. Chicos, habéis escuchado lo que ha dicho Sarita Queen, ¿no? Vale, tengo que conseguir una manta de invisibilidad que hay en el sótano. Tengo que ir para abajo. Vale, vale. Chicos, me supone que es una manta de invisibilidad. Manta de invisibilidad. No se ve nada aquí abajo. Ahora, chicos, que no se veía nada. Vale, esta es... ¿A qué huele aquí? Esta es la manta, chicos. Esta. Voy a enseñarlo ahora un poco. Dice marrón de pelito. Esto es pelito, mirad. Y es marrón. Vale, voy a meterme aquí debajo, chicos. Estoy tapada. Estoy tapada con la manta. Ya sí. Ahora mismo los payasos no me pueden ver. Aunque, bueno, estoy en el sótano. Tampoco me podían. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se está escuchando? No. No. Han entrado en casa, chicos. Los payasos han entrado en casa. Yo quito el parque con la manta de invisibilidad. Bueno, así no me verán. Dios, pero ¿cómo han entrado? ¿Cómo han entrado en casa, chicos? Yo lo entiendo. ¿Cómo han podido entrar? No. Confío en esta manta, chicos. Confío en ella. Chicos, tengo que taparme para que no nos vean. Vale. Ahora. Ahora mismo no me están viendo, chicos. Ya está. Estamos a salvo. No me ven. ¡Búscala, búscala, búscala, búscala! No. No me ven, chicos. No me ven. ¡Ahora, ahora aquí! ¡Ahora, ahora aquí! ¡Ahora, ahora aquí! ¡Venga ya! Vale, creo que se van, chicos. Creo que se van. Con la manta de invisibilidad. No me encuentran. ¡El globo payasal nos dirá dónde está! Chicos, tengo una cosa muy importante que deciros. Laurita se ha creado un nuevo canal donde está subiendo unas aventuras increíblemente divertidas, chicos. Tenéis que ir todos. Es el canal de Gamestreet. Os lo dejo aquí, en el primer link de la descripción. Rápido, id todos. Los 100 primeros que os suscribáis, chicos, tendréis un premio. Ya os lo diré en comentarios, chicos. Rápido todos a comentar y a dar 5 estrellas al vídeo. ¡Os espero en Gamestreet! ¡Adiós! Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video.